Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E porque como sabemos, la Fórmula E no va a buscar un sustituto para el IPRIX de Montreal que ya se había cancelado y finalmente el IPRIX de Nueva York acogerá las dos últimas carreras de la actual temporada 2017-2018 los días 14 y 15 de julio, así que lo confirmo y lo reitero, no va a haber sustituto para el IPRIX de Montreal y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao